Nuestra presencia acá como sindicato ceramista, como obreras y obreros ceramistas no solamente de Sanón, sino de las cuatro fábricas nos parecía muy importante sumarnos al repudio obviamente sumarnos a la denuncia también y profundizarla porque nos parece a nosotros que en esta última etapa se han hecho denuncias muy importantes que afectan directamente los intereses de quienes en aquella época también fueron a golpear la puerta de los cuarteles pidiendo la cabeza de muchos de nuestros compañeros y eso en estos juicios, como están planteando muchos compañeros se está denunciando el hilo de continuidad que hay desde aquella época hasta en la actualidad y esto que pasó acá lo demuestra, creo que las pruebas están a la vista no podemos hacer mucho menos que venir a solidarizarme pero también hacer el fuerte repudio y la denuncia tanto al gobierno provincial, al gobierno nacional que son responsables directos, ya se ha dicho acá en esta conferencia de prensa, en este acto y nosotros como trabajadores no podemos estar ajeno porque todos sabemos que cuando hablamos de genocidio cuando se cuenta la verdad histórica muchos de esos 30.000 compañeros y compañeras desaparecieron trabajadores eran delegados, eran luchadores entonces el mensaje no es solamente para los compañeros de organismos de derechos humanos que han dado la pelea histórica, la siguen dando sino también para el conjunto de los luchadores y las luchadoras entonces de ese lugar como trabajadores, como parte de este sindicato recuperado, clasista entendemos que tenemos que profundizar esta denuncia aprovechar estos juicios nos sirve también para decirle a la sociedad algo que quisieron ocultar y que quieren ocultar pero que hoy vinieron a blanquearlo que el aparato represivo sigue impune, que sigue en actividad y eso es lo que nos preocupa porque no es solamente el mensaje con esto que esta es la escalada más grave sino que está la ley antiterrorista nos espían, nos persiguen, nos procesan entonces de ese lugar como trabajadores nos parece importante hacerles llegar el mensaje a las compañeras que lo saben, que vamos a estar acá que a pesar que no les gusta las queremos cuidar porque nos cuidamos nosotros y las cuidamos a ustedes compañeras entonces del sindicato ceramista, de los obreros y obreros de Sanón de los obreros y obreras ceramistas del conjunto hoy vamos a estar haciendo asamblea en la fábrica y vamos a sacar un repudio de la asamblea de Sanón para que sepan que los trabajadores no nos resignamos a estos ataques que vamos a responder de la mejor manera como lo estamos haciendo hoy acá muchas gracias compañeras y compañeras gracias